Bueno, buenas tardes. Para mí es un gran honor, en nombre del Presidente de la Primera Dama, darles a ustedes todos la bienvenida a la Casa Blanca. Este es un grupo distinguido de líderes establecenses, gobernadores, miembros del Congreso y miembros de nuestro gabinete. Y estamos agradecidos por su presencia acá hoy. Saben, casi durante los últimos 100 días, el Presidente Trump ha estado cumpliendo con las promesas hechas del pueblo estadounidense. El Presidente ha estado luchando a favor de los empleos estadounidenses desde que los eligieron todos los días, recalcando la energía estadounidense, eliminando una montaña de regulaciones de la última administración. Hoy día, la administración desglosó la visión del Presidente sobre la reforma fiscal, que ha incluido uno de los recortes fiscales mayores para individuos y comercios en la historia de este país. Gracias al liderazgo del Presidente. Gracias al liderazgo del Presidente Trump, más de 500.000 empleos han sido creados en 2017. Los negocios y consumidores están más confiados que nunca antes en años durante décadas. Es algo extraordinario. En una sola palabra, el Presidente Trump sencillamente ha cumplido con todas sus promesas desde el día de la inauguración. Firmó 28 proyectos de ley para hacerse ley. Lo más impactante. Y ha de firmar 30 órdenes ejecutivas en los primeros 100 días, incluyendo la acción de hoy día. Bueno, hoy día el Presidente en sí está cumpliendo con una promesa más al pueblo estadounidense. Desde el primer día, el Presidente Trump ha estado trabajando incansablemente para cumplir con la Constitución y restaurar el equilibrio debido entre el gobierno federal y los estados. Eso ha sido especialmente cierto con el enfoque del Presidente sobre la educación. Como exgobernador, yo siempre he creído, como el Presidente cree, que la educación es una función del Estado y local. Las decisiones sobre la educación son mejores hechas por administradores locales, maestros y padres. La decisión sobre las escuelas de nuestros hijos debe ser tomada por los padres y administradores locales y no por políticos y burócratas elegidos en capitales distantes. El Presidente cree lo mismo. Los esfuerzos que hay que tomar hoy día a través de esta orden ejecutiva ha de continuar ese proceso de facultar a nuestras familias, facultar a nuestros estados para acercionarse de que todos los niños en Estados Unidos tengan acceso a una educación mundial, de clase mundial. Con corazón agradecido digo, en nombre del 45º Presidente de los Estados Unidos y en nombre de todos aquellos reunidos acá, que para mí es un alto honor y distinguido privilegio presentarles a ustedes el Presidente de los Estados Unidos, el Presidente Donald Trump. Señor Presidente, gusto de verla. Muy bien, muchas gracias, señor Vicepresidente Pence, quien ha desempeñado absolutamente maravillosamente su deber como Vicepresidente. Quiero dar gracias también a Betsy DeVos, la Ministra de Educación, por estar a la vanguardia de nuestro esfuerzo para restaurar el control estatal de nuestras escuelas. Gracias, Betsy. Con su ayuda estamos facultando a aquellos que conocen más a fondo a nuestros estudiantes. Diría, mucho más a fondo, ¿verdad, Betsy? También, sus padres y los maestros, para que todo hijo, hija, tenga la oportunidad de tener éxito. De hecho, estamos orgullosos de tener a algunos de sus maestras maravillosas y maravillosos hoy día acá y queremos dar la bienvenida a todos ellos a la Casa Blanca. Es un gran honor. Yo también. También quiero dar las gracias a los miembros del Congreso, líderes locales y gobernadores por estar con nosotros aquí hoy día, incluyendo al gobernador Ivy de Alabama, una nueva y magnífica gobernadora, fantástica. Llevo años escuchando cosas positivas de usted. Me agradece mucho que sea gobernadora de Alabama. Tremendo. Gobernador Brunston, que pronto va a sospecho. Hay un sitio llamado China. Lo aman, le digo, lo aman. Aman el pronto a ser embajador, pero él también ama a China. Así que es una buena combinación. Me gustó mucho poder montarla y es tan deseoso de que usted esté allá. Muchas gracias. Gracias, gobernador. Gobernador LePage de Maine. Gobernador Sandoval de Nevada. Gobernador Herbert de Utah. Gobernador Meade de Wyoming. Queremos dar las gracias a todos ustedes y a todos por estar acá con nosotros. Es un honor tenerlos a ustedes acá en la Casa Blanca. Durante demasiado tiempo el gobierno federal ha impuesto su voluntad sobre gobiernos estatales y locales. El resultado ha sido una educación que gasta más y logra mucho, mucho, pero mucho menos. Mi administración ha estado trabajando para revertir este poderío federal, devolviéndole el poder a las familias, ciudades y estados, dar el poder de vuelta a las localidades. Antes de esta administración, solamente una vez en la historia de nuestra nación, un presidente firmó un proyecto de ley que utilizó la ley de repaso congresional para cancelar una regulación federal. En menos de 100 días yo he firmado 13 dichas resoluciones congresionales para cancelar regulaciones federales y devolverle el poder, la facultad al pueblo. Me siento muy honrado de haber hecho esto. También, gracias. La mayoría, cinco vinieron de mi comité, es cierto. Como usted dijo, cinco han provenido de su comité. Maravilloso. Yo creo que ella lo ha hecho las cosas muy bien, ¿eh? También he firmado más de una docena de acciones ejecutivas que revierten la instrucción federal y facultan a las comunidades locales. La orden ejecutiva que voy a firmar hoy día es otro paso crítico para restaurar el control local, que es tan importante. Esta orden ejecutiva le instruye al secretario de voz que repase las regulaciones federales actuales y se cerciore que no obstruyen la habilidad de los gobiernos estatales y locales, maestros y aún más importante los padres, para tomar las mejores decisiones para sus estudiantes y, en muchos casos, para sus hijos. Administraciones previas equivocadamente han forzado a los estados y las escuelas a cumplir con deseos y dictámenes federales, dictando lo que se enseña a nuestros hijos. Pero sabemos que las comunidades locales lo hacen de mejor manera y lo conocen de mejor manera. Ya ha llegado el momento de facultar a los padres y maestros para que tomen las decisiones que ayudan a los estudiantes a lograr su éxito. De esto trata esta orden ejecutiva tan importante. Thomas Jefferson lo dijo de mejor manera cuando dijo, yo creo que los estados pueden gobernar de mejor manera nuestras preocupaciones locales. Con esta orden ejecutiva, las muchas acciones que hemos tomado en menos de 100 días, estamos dándole a nuestros estados y comunidades con el control sobre aquellos asuntos que son más importantes para ellos. Juntos vamos nosotros a luchar para dar a nuestros hijos el futuro brillante y precioso que merecen ellos. Por lo tanto, quiero dar las gracias a todos ustedes. Como ustedes saben, estoy encaminándome ahora a una reunión con el Senado, una reunión muy importante. Me estaré marchando ahora porque quería presentarles a ustedes una secretaria de Educación excepcional. Ella está haciendo unas cosas tan maravillosas, Betsy. Todo lo que me dice me siento muy orgulloso de ti, Ministra Betsy DeVos. Muchas gracias. Gracias. Si el presidente quisiera ver usted para fin de este mes un voto sobre seguro médico. Por lo tanto, ha sido una experiencia para nosotros que aquellos más apegados al problema están mejor equipados para resolverlo. Eso quiere decir facultar a padres, maestros, líderes estatales y locales y no al gobierno federal. Una y otra vez más hemos visto esa política general para todos y mandatos de Washington que sencillamente no funcionan. No podemos abordar la educación de manera generalizada. Cada estado y cada escuela tienen diferentes desafíos y cada estudiante en particular tiene sus propias necesidades. Nuestra solución tiene que ser variada como los estudiantes a quien servimos. El proyecto de ley de todos los estudiantes tienen éxito fue un gran paso, dando la selección a los estados a que tomen el mando. Tenemos que hacer las cosas no como lo dictó la administración previa, pero como se debe de hacer. Cuando devolvemos el poder de tomar decisión a los estados y las localidades, los estudiantes se benefician. Esta orden ejecutiva causa esto. Yo creo que le doy las gracias al presidente por firmar esta orden ejecutiva y por su compromiso a una política de educación que pone en primer lugar a los estudiantes. Es un honor para mí ahora presentar al gobernador del gran estado de Nevada, Brian Sandoval. Gracias, señora ministra, señor presidente. Me tuve que quedar acá, me tuve que quedar acá. Mis palabras se han acortado ahora, señor presidente. Señor vicepresidente, miembro del Congreso, mis compañeros gobernadores, representantes, maestros, educadores, para mí es un privilegio y un honor estar con todos ustedes aquí hoy día. En mi estado natal de Nevada, a menudo digo que lo que ocurre en nuestras escuelas hoy día ha de determinar el futuro de nuestro gran estado. Y, señor presidente, yo sé que su acción hoy día ha de facultar a todos los estados para mejorar nuestra educación y la educación que aportamos. Mucho más importante, Nevada, es permitir a los gobernadores en toda la nación para asesorar de que todos los estudiantes en todos los trasfondos estén bien educados. La Asociación Nacional de Gobernadores sé que los gobernadores mancomunadamente han de actuar como la voz nacional sobre federalismo. Y como líderes de educación en nuestro estado, queremos trabajar con esta administración para asesorarnos que nuestro papel está reflejado en políticas federales. Con el pasar del tiempo, el Departamento de Educación y su obligación han crecido más allá que su responsabilidad inicial y los estados se han sentido más y más restringidos por las reglas federales. Hoy día, señor presidente, al firmar usted esta orden ejecutiva, los estados volverán a poder conducir su propia educación. Gracias, señor. Por lo tanto, señor presidente, una vez más, voy a saltar una página acá. De educación a Corea del Norte. Me gusta más la educación. Esto es mejor que lo que yo esperaba, señor presidente. La ley de todos los estudiantes tengan éxito, cubre la visión que tiene usted sobre la educación y el papel limitado del gobierno federal. Señor presidente, usted ha cambiado esto, mejorándolo en Estados Unidos y América, mejorando la educación. Y por esto, le agradezco su liderazgo. Muchas gracias. Esta suena buena, ¿verdad? Revirtiendo prohibiciones de estatutos sobre el control federal de la educación. Muy buena, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién ha de recibir esta pluma? Nuestra maestra de Virginia, ¿sí? Aquí, bien, definitivamente. Es un gran plan. El pueblo va a volver a trabajar. No, no, no. Gracias.